El primer paso va a ser sentarse sobre los patines. Después de llegar a esa posición, entonces puedes ocupar una silla, un sillón o algo. En este caso yo voy a ocupar un foam box para apoyarme y bajar mi cadera hasta que toque mis patines. También lo que puedes hacer es tomar tus frenos y bajar la cadera hasta estabilizarte. Vamos a dar una zancada y vamos a empezar a bajar la cadera. Para el siguiente paso necesitamos de nuestra pierna de apoyo, ya sea izquierda o derecha. En mi caso es la izquierda. Si te cuesta alzar la pierna, entonces podemos utilizar primero las ruedas traseras del patín. Ahora vamos a sujetar nuestro freno y vamos a empezar a alzar nuestra pierna. Ahora todo es cuestión de práctica y puedes hacer la pistola donde se te ocurra. Gracias por ver. Gracias por ver el video.